Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para irme ahora, no sé qué voy a hacer. Se me pasan las horas. Aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola. Ya me despediré, con miedo de perderte. Abrázame más fuerte, mi amor, consólame. No tengo valor para irme ahora, no sé qué voy a hacer. Se me pasan las horas, aquí sufriendo por no marcharme, por no dejarte sola. Por no dejarte, por no dejarte, por no dejarte sola.